Un grupo de activistas ex testigos de Jehová fueron detenidos en Holanda, ya que estos interrumpieron Betel para entregar una carta al representante de la sucursal de los testigos de Jehová, y al no tener respuesta, saltaron la barra. Este grupo de activistas exigía a la religión testigos de Jehová que ya no practicara más el ostracismo, y pegó una carta en su megáfono en la entrada que lee lo siguiente. Pedimos el diálogo a los líderes de los testigos de Jehová de los Países Bajos, ya que los ex miembros de esta congregación sufren mucho por ya no practicar tal religión. De hecho, los niños también sufren mucho, y pedimos atentamente que esto se quite, ya que está destruyendo a muchas familias. Los activistas también hicieron un memorial, un pequeño memorial para conmemorar a aquellos niños que están sufriendo por las reglas que todos conocemos dentro de los testigos de Jehová. Al guardar silencio. Tocaron el timbre de la sucursal de los testigos de Jehová para ver si había alguien que recibía su carta personalmente. Este preguntaba por el representante Van, el representante de los testigos de Jehová, pero al ver la negativa respuesta, este testigo que vemos en pantalla saltó a la barra de los testigos, y ellos llamaron a la policía. Mientras esperaban a la policía, estos valientes ex testigos no se fueron y fueron a la puerta principal de la sucursal a esperar a tal representante, o a alguien que recibiera la carta que ellos tenían. Al contrario de lo que pensaban los testigos de Jehová al llamar a la policía, la policía escuchó atentamente qué es lo que querían tales actividades. Y estos expresaron que Van miles de veces que no tienen respuestas del representante Van Link. Y entonces, la policía dijo que ellos entregarían personalmente la carta a tal representante, ya que ellos estaban ocupados. Pero tal activista no aceptó el trato, ya que le mintieron diciendo que no estaba, cuando en la realidad es que sí estaba. Por lo que el activista fue arrestado por no aceptar dicho trato. Al final los activistas ex testigos de Jehová reconocieron que no fue el modo adecuado de hacer las cosas, el saltarse la barra. Pero al negarse, al recibir dicha carta una y otra vez, no les quedó de otra más que hacer esto. Y esto quedará para la historia. Esto ocurrió hace tres meses en Holanda, sí, del presente año. Y esto quedará para la historia. ¿Qué piensas tú? Déjame en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Destruyendo algoritmos